Certificados de nacimiento con datos erróneos o que no coinciden con otros documentos legales de la persona son de los principales obstáculos que enfrentan abogados en Nicaragua para llevar a cabo un matrimonio civil por ello alertan de la revisión adecuada de esos documentos previo a contraer nuxias Alguna diferencia en la letra, que ponen Pablo o ponen Paulo en lugar de Pablo a veces no nos percatamos de estas cosas y al momento de que el notario va a solicitarnos el certificado de nacimiento hay algún error en el documento de la mamá o del papá tal vez la mamá sale Doña María de López, Doña María de Sánchez pero que en su certificado de nacimiento, en su cédula de identidad, esta persona sale con sus dos nombres y su apellido Otro problema es que los contrayentes en el afán de ahorrar deciden ellos mismos inscribir ante el registro civil su matrimonio pero terminan postergando este trámite importante que certifica ante las autoridades que el vínculo se realizó El notario al momento que pactó y no lo realizó, la persona, el contrayente, los usuarios o los clientes perfectamente pueden irse a inspectoría de la Corte Suprema de Justicia y presentar su debida queja Existe un proceso administrativo donde se dice yo pacté con el notario X que me iba a brindar el servicio de celebración del matrimonio y también me iba a inscribir el matrimonio me iba a entregar ya el certificado de matrimonio debidamente inscrito El costo para casarse depende del abogado, la distancia que tenga que viajar o el lugar donde se realice Los requisitos necesarios son el certificado de nacimiento y fotocopia de cédula de identidad Los testigos que también presenten su copia de cédula de identidad y el documento notarial de soltería de los contrayentes Lorenzo Vega Sánchez, VozTV